La banda sonora de Encanto, encantó y continúa liderando los listados más importantes de música en el mundo como We Don't Talk About Bruno que llegó al número uno de los Billboard y se convirtió en la canción más famosa de la historia de Disney pero Surface Pressure no se queda atrás, otra canción que es un hit y se encuentra en la posición número 9 de los Billboard Les comparto una increíble versión de Jessica Darrow quien da la voz a Luisa junto a Punk Rock Factor Wow, qué buen cover, lo amé y cuéntenme ustedes en los comentarios qué tal les pareció Además aprovecho para contarles varios datos curiosos que hay detrás de la creación de esta canción que está inspirada en la niñez de su compositor Lin-Manuel Miranda quien además realizó pues toda la banda sonora de la película Durante una entrevista él confesó que el personaje cuenta con la presión que él siente de su carta de amor y de disculpa hacia su hermana, puesto que él es el menor de la familia y tiene una hermana que es 6 años mayor que él y tuvo un trato injusto, esta canción es la carta de amor y de perdón por tenerlo más fácil y ella lidiaba con la presión de ser la mayor y soportar las cargas que él nunca tuvo por ello puso como toda esa angustia y momentos en Luisa, tan lindo además es un personaje que nosotros amamos porque representa la aceptación de todos los tipos de cuerpos Luisa luce un cuerpo acorde a sus habilidades al tener grandes músculos y alejarse del estereotipo de las delgadas princesas de Disney y por marcar esa diferencia casi no la dejan con la apariencia musculosa porque Disney quería que su diseño fuera más apegado a las demás mujeres en la película así que tuvieron que luchar los animadores y artistas para mantener esta idea artística lo lograron bien por ellos porque es un personaje que nos encanta Luisa no solo es fuerte por sus poderes sino que la vida fitness es parte de su personalidad porque en su primera aparición se le ve corriendo y levantando pesas para mantener su gran condición física pero al ser la hermana mayor de Mirabel carga con un gran peso emocional y debe aprender a mostrar sus vulnerabilidades algo que resonó con la audiencia y ayuda a que esta canción de Surface Pressure interpretada por Jessica se encuentre ahora en el lugar número 9 del Top 100 de los Billboard lo único que yo sabía de la música de Colombia empezando este proyecto era la diversidad de la música porque yo sabía Shakira, sabía de Carlos Vives y Joe Arroyo géneros completamente diferentes iba a poder escribir muchos estilos de canciones yo quería encontrar estilos distintos para cada persona en la familia yo creo que Luisa está en este mundo y yo sacaba 10 artistas colombianas de reggaetón para ella pero ¿quiénes son las voces que están detrás de Luisa? Jessica Darrow es una actriz cubanoamericana nació en Miami, Florida ha sido actriz de doblaje desde muy joven sus primeros pinitos fue cuando estaba en la primaria estudió teatro en el Shakespeare Globe Tutor de Londres durante 5 meses posteriormente se graduó de la Universidad de Rutgers con un BFA en actuación después de graduarse Jessica consiguió su primer papel en la película Fist of Seven Fishes y luego consiguió el papel en Encanto la voz en español estuvo a cargo de Sugei Torres colombiana, nació en el municipio de Soacha, Cundinamarca inició su carrera artística como bailarina en una academia es recordada por protagonizar el video de Carlos Vives en el mar de tus ojos y por haber sido elegida virreina de belleza de Cundinamarca en el año 2017 esta modelo, cantante y comunicadora social de profesión se dio a conocer por su participación en el reality show a otro nivel en Caracol Televisión pero tuvo que abandonar la competencia por el COVID-19 sin embargo esto no impidió cumplir su sueño al ser parte de la película de Encanto fue todo un desafío porque siempre tenía que mantener mucho peso en mi voz y era un nivel de concentración en el que tenía que mantener esta voz hacer el doblaje, ver su boca, leer el libreto entonces fue todo un reto para mí ¡Misán! ¡He perdido a Misán! Mirabel y yo estuvimos conversando sobre cómo cargó demasiado así que traté de no cargar tanto pero eso me retrasó mis tareas y sabía que eso decepcionaría a todos eso me hizo sentir mal así que agarré a todos los burros pero luego fui a dejarlos al estabro y los sentí tan pesados ella sostendrá todos los cimientos ve también si carga nuestros sufrimientos ve también si carga nuestros sufrimientos ve también si carga nuestros sufrimientos ve la doblaje y torcer ¿Qué les parecieron estos datos? algo más que ustedes sepan o que les gustaría saber si quieren estar al tanto de más curiosidades les tengo una lista de reproducción con varios videos muy interesantes un abrazo para todos ustedes a los que se quedaron hasta el final nos vemos en un próximo video mi nombre es Maritza Arisa me encuentran en todas las redes sociales como Maritza Arisa Periodista los quiero, los adoro y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!